Cuba Información Y bueno, quería agradecer la oportunidad que me están dando de mostrar una Venezuela distinta a la que desde que estoy acá en España veo por la televisión, escucho por la radio que entiendo que esta es una oportunidad para romper ese intento de pensamiento único, hegemónico y que bueno, por eso valoro la oportunidad de mostrar la otra Venezuela con la cual se estrellan todas estas propuestas de agresión y que se basan en puros manuales que desconocen esa realidad que la subestiman pero chocan contra ella permanentemente Bien, la experiencia que voy a mostrar es una experiencia que he vivido desde la Alcaldía de Caracas la Alcaldía ya llamamos al Ayuntamiento por un periodo de varios años encargado del área de planificación urbana de la ciudad de Caracas, del municipio Libertador y bueno, ahí hemos intentado llevar a la práctica métodos participativos de planificación y que tengan un impacto de transformación en la ciudad Hay dos grandes misiones sociales las grandes misiones que entre las que se busca la distribución justa de la riqueza petrolera a través de las misiones sociales y que tienen que ver con el tema de la vivienda que es la gran misión Vivienda Venezuela con la cual, bueno van ya alrededor de 2.300.000 viviendas construidas en 5 años y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor que tiene que ver con la transformación de los sectores populares de la ciudad Bueno, durante la presentación vamos a ir como desarrollando más esto y explicándolo mejor Me parecía ¿Se puede poner en pantalla? Bueno, me parecía que era importante contextualizar un poco desde el punto de vista geográfico bueno, sabemos que a nivel mundial hay ahorita una relación entre población urbana y población rural alrededor de mitad y mitad con la tendencia que sea cada vez más urbana que rural es el promedio mundial, digamos pero es importante destacar que en el caso del continente americano no es así y en el caso de América Latina es alrededor del 70% de población urbana y 30% de población rural por unos procesos vertiginosos de urbanización que ha habido y en el caso de Venezuela, junto con Uruguay y Buenos Aires, creo somos los campeones digamos de urbanización porque tenemos un 90% de población urbana contra un 10% de población rural que es una realidad en nuestro país donde el 10% de la población rural tiene que producir la comida para el 90% de la población urbana eso bueno, es importante que si vamos a ver el tema de la ciudad lo veamos dentro de ese contexto cómo el proceso desde mediados del siglo pasado se fue dando la migración del campo a la ciudad una migración forzosa por abandono del campo y cómo fueron dándose estos procesos de urbanización y bueno, ahí pueden ver entonces cómo fue ese salto de urbanización y por la siguiente y tenemos ahí entonces bueno, cómo Venezuela junto con Uruguay y Argentina son los países de mayor población urbana de Sudamérica en el caso de Venezuela tenemos un esquema que viene desde la colonia española que es la idea del del enclave en la costa por los puertos porque era la economía de extracción entonces por eso tenemos más poblado todo el norte del país que es la franja norte costera que ven allí por ese mismo esquema de la economía de digamos el enclave de extracción en toda la costa por los puertos entonces donde estaban los puertos es donde hay mayor población y eso sigue así desde la colonia y luego se mantuvo también por la extracción petrolera con el imperialismo norteamericano de manera que nuestra población está concentrada digamos el 70% de la población en el 20% del territorio es decir que tenemos un desequilibrio territorial en el país y todo está concentrado al norte en la franja de fachada norte del país que da hacia el mar Caribe en el caso de Caracas esto es un plano de Caracas allí la mancha digamos azul es el área metropolitana de Caracas que contiene 5 municipios y el resto es la gran Caracas que es como la región capital que tiene otras poblaciones que están dependen de Caracas tiene lo que llamamos una población flotante es decir que viaja todos los días a estudiar o a trabajar a Caracas que también entonces hacen vida en la ciudad que está por el orden en cálculos que hicimos entre 600 mil y un millón de habitantes de pobladores de población flotante que vive en las afueras y va a trabajar el área metropolitana de Caracas con los 5 municipios tiene alrededor de 3 millones de habitantes y toda esta región con las ciudades digamos dormitorio 5 millones estamos hablando de una región de 5 millones de habitantes una área metropolitana de 3 millones de habitantes y si pasamos al próximo plano vamos a entrar esta es el área metropolitana dentro del área metropolitana de los 5 municipios la alcaldía dentro de la cual trabajamos es del municipio Libertador que es uno de ellos de los 3 millones del área metropolitana tiene 2 millones de habitantes es decir que tiene 2 terceras partes de la población del área metropolitana de Caracas está en el municipio Libertador ahí nos hemos visto en la obligación de buscar un enfoque político metodológico para para desarrollar todos los planes de la ciudad y hemos hecho reflexiones en ese sentido y hemos buscado cuáles son las contradicciones que debemos superar pues no esto tal vez es como muy técnico pero podemos servir puede servirnos para ver un poco la importancia que tiene la dimensión territorial en los planes y en la búsqueda de la transformación en el caso de Venezuela el comandante Chávez hablaba mucho del tema territorial hablaba del socialismo territorial el socialismo de lo concreto el de las realizaciones el de las transformaciones que las podíamos hacer en el territorio que no era un socialismo solamente teórico sino que tenía que ser un socialismo de lo concreto y un poco con todo el desarrollo de la geografía radical también la dimensión espacial pasa a tener un componente muy importante en el buscar hacer el socialismo aquí y ahora no con el esquema clásico del socialismo histórico que en el tiempo por esas fases sucesivas íbamos a ir conquistando era como un proyecto que íbamos a ir alcanzando en el tiempo y que entonces íbamos vamos buscando el socialismo que necesariamente llegará y que de manera determinista incluso llegaría y el comandante Chávez de alguna manera trata de darle un vuelco a eso e incorpora la dimensión espacial y dice no, no hay que esperar para hacer el socialismo el socialismo lo podemos hacer aquí ahora en tu territorio en tu comunidad si cambias las relaciones si empiezas a participar y bueno eso es un poco lo que ha estado pasando allá adelante y por eso entonces hablamos de que si hacemos un plan urbano territorial no tiene sentido ese plan si no tiene un sujeto protagonista del plan y que tiene ese sujeto si es colectivo tiene que tener organización de manera que no tiene sentido planificar sin la gente allá hay una organización que de mucha tradición popular que es los comités de tierra urbana que tiene un eslogan que dice que si planificas sin nosotros si planificas sin la gente planificas contra nosotros y de alguna manera por eso es muy importante reconocer quien es el sujeto del plan y el sujeto del plan tienen que ser los propios pobladores los propios habitantes y de alguna manera tiene que haber entonces canales de participación tiene que haber organización tiene que haber una estructura orgánica que permita que eso no sea una participación puntual aislada sino que sea una participación permanente y por otro lado tampoco tiene sentido planificar si no es para transformar o sea no tiene sentido hacer un plan para que se quede un plano para que se quede un papel para que lo engavete sino que el plan tiene que estar enfocado hacia generar impacto hacia transformar la realidad y por eso entonces hablamos de que no hay planificación sin un sujeto y no hay planificación si no es para transformar bueno también intentamos que los planes no sean una sumatoria de proyectos que ocurre muchas veces allá incluso en la experiencia que hemos tenido con las comunidades bueno ante tantos problemas que pueda haber en una comunidad lo normal es que bueno a cada problema se hace un proyecto para solucionar el problema y resulta que al final no hay un plan sino que hay como una lista de proyectos y se cree que eso es un plan y es como nosotros decimos allá un dicho que es como matar un burro a pellizcos es decir que a la realidad no se le puede transformar así como pellizcándola por aquí y por allá o como resolviendo problemas aisladamente y entonces hemos hecho un esfuerzo también porque esa esa iniciativa pues de resolver cada problema con un proyecto vaya progresivamente transformándose hacia tener un plan político programático dentro del cual por supuesto también hay proyectos pero son proyectos que están articulados entre sí son proyectos que se pueden priorizar que se pueden establecer con metas en el tiempo etcétera otra orientación político metodológica importante es comprender que hay una planificación clásica que es la planificación descendente es decir de arriba hacia abajo y nosotros hemos querido incorporar una planificación de abajo hacia arriba no tanto como dicen los comités de tierra urbana de que se planifica si nosotros planifica contra nosotros sino más bien como complementarias es decir porque pensamos que son ambas importantes porque como hace falta incorporar al sujeto de abajo hacia arriba en las decisiones de un plan que sería la participación ascendente de abajo hacia arriba también es importante tener una visión de conjunto de sistema de totalidad y por eso es importante la visión también descendente ambas se complementan y bueno el reto que nos hemos planteado es lograr eso complementar una planificación de arriba para abajo con una planificación de abajo para arriba y que cuando se encuentren se logre una transformación coherente para la ciudad el otro tema es así como existe la investigación acción pensamos también con esta necesidad de que lo que se piense se haga y no se quede en el pensamiento en la teoría que la planificación también debe ir vinculada a la transformación y hablamos de la planificación transformación es decir lo que vamos pensando lo vamos haciendo y estamos pensando a la vez también y es como una espiral como la que ven allí el proceso donde no es un ciclo cerrado sino que es un ciclo abierto donde cada vez el proceso se enriquece y se reimpulsa y es abierto y en cada proceso hay unos productos en cualquier momento hay un producto o sea podemos empezar un plan por cualquier parte hay digamos una metodología clásica de planificar que bueno primero haces un diagnóstico después estableces unos objetivos después buscas cómo se hacen los objetivos estableces unas metas etcétera y eso está presente por supuesto en cada plan pero pensamos que no tiene por qué construirse el plan de manera lineal cumpliendo esos pasos sino que el plan puede empezar por cualquier parte el plan puede empezar por la práctica el plan puede empezar por resolver un problema en la práctica de inmediato que sea urgente y a partir de allí empezar a incorporar las otras variables e integrarlas otro lineamiento importante es que bueno debe haber coherencia política y así como buscamos que lo que planifiquemos y lo que pensamos tenga impacto en el momento y sea se convierte en una acción práctica que toda idea conlleve una tarea y también es importante que toda tarea esté orientada por una idea y por eso tiene que haber coherencia política y de esa manera nos planteamos los lineamientos de la revolución los lineamientos nacionales el plan de la patria que tiene unos objetivos históricos tiene unos objetivos nacionales y eso tiene que estar tener coherencia política con los objetivos del programa de gobierno municipal de la alcaldía y eso es lo que hemos buscado y en el caso de Caracas ante una ciudad que ha sufrido un proceso de destrucción de su patrimonio de fraccionamiento de segregación urbana llevando a la construcción de los barrios en toda su periferia pensamos que la propuesta es una propuesta de justicia territorial por eso la presentación la hemos llamado Caracas Justa porque de alguna manera todo esto lo que toda esta experiencia lo que ha perseguido es devolver la ciudad a sus pobladores es decir hacer justicia hacer justicia territorial pobladores que viven en la ciudad pero la ciudad no nos pertenece vivimos en ella pero no nos pertenece una ciudad donde digamos los bienes públicos los bienes comunes hemos sido despojados de ellos por toda la historia de la ciudad una ciudad fraccionada que nos ha segregado que los sectores populares durante la semana construyen las casas de los ricos y en las noches y los fines de semana construyen su propia casa y no les pertenece la ciudad por ejemplo antes de la revolución borivaliana antes de que llegara el comandante Chávez todos los sectores los planos de los sectores populares que son los barrios que están en los cerros en la montaña de la periferia de la ciudad o los cerros que están dentro de la propia ciudad porque Caracas es como un valle donde vive actualmente el 60% de la población de la ciudad aparecían en los planos como áreas zonas verdes ni siquiera aparecían dibujados en los planos ni eran tomados en cuenta para nada con el proceso de la revolución empiezan más bien a hacer prioridad estos sectores y empiezan a incorporarse a estos sectores en toda la planificación de la ciudad y pasan a ser entonces protagonistas de ese proceso bueno esto es un esquema de la ciudad un poco como el esqueleto pues de la ciudad en el que hemos tratado de buscar lo esencial de la ciudad donde tenemos los círculos rojos son como las centralidades los otros que son como beige o amarillo son la digamos las conexiones viales más importantes que conectan todas esas centralidades y las manchas rosadas o salmón son los barrios esos barrios de los que estamos hablando y como esos barrios de alguna manera están dentro del área de influencia de alguna centralidad entonces hemos querido de alguna manera si esta es la estructura de la ciudad en esencia hemos querido que los planes que desarrollemos vayan a lo estructural para que los cambios sean de carácter estructural y hemos entonces diseñado programas y planes en función de ir transformando esos elementos entonces por ejemplo bueno claro vinculados entre sí la relación entonces por eso la presentación habla de transformar los barrios y revitalizar las centralidades y es un poco lo que vamos a mostrar ahora como se ha iniciado un proceso con participación de los propios pobladores de transformación de los barrios y a su vez de revitalizar centralidades que estaban muy deterioradas con respecto al espacio público a los equipamientos etcétera un plan entonces es el de recuperación de espacio público y bueno podemos ver allí que fue un proceso muy intenso y se le dio prioridad porque en realidad para abordar la transformación de los barrios es una tarea titánica es el problema principal y estructural de la ciudad pero que requiere tiempo y recursos y requiere también el digamos que fuese un programa nacional porque solo la alcaldía no podría con él dada la dimensión que tenía y entonces se ha iniciado por tener impacto en las centralidades y que a su vez que tuviese impacto en las centralidades también beneficiaba a la población de los barrios porque en ellas estaban los equipamientos que utiliza esa población los equipamientos de mayor escala y bueno en ese sentido se ha iniciado por recuperación del espacio público y se ha dado un proceso muy intenso de recuperación de plazas de bulevares construcción de nuevo espacio público también que llegaba al orden del 70% del espacio público de la ciudad recuperado que es lo que ven en rojo es lo que se ha recuperado y lo que ven en verde es lo que faltaría por recuperar pero esto es un proceso digamos muy intenso que se dio del 2011 para acá y ahí podemos ver íconos ejemplos por ejemplo en el centro de Caracas está esta plaza que se llama Diego Ibarra que antes de la revolución era un mercado informal como lo ven allí donde ocurría de todo condiciones insalubres actividades ilegales etcétera y bueno se ha rescatado como espacio público como lo ven al lado y ahora es como el espacio de mayor importancia en el centro es la plaza más grande del centro y donde se realizan las concentraciones políticas los actos culturales los festivales de teatro de música se realizan allí y así otro conjunto de plazas pues un poco el proceso que se llevó fue empezar por la plaza allá en las parroquias hay siempre una plaza Bolívar que es como el centro y bueno la idea el comandante Chávez hablaba siempre de la idea del punto y el círculo es decir empecemos por un punto y vamos entonces impactando alrededor en la circunferencia alrededor de ese punto y vamos conquistando terreno y transformando la ciudad y bueno con esa idea del comandante Chávez hemos empezado por las plazas centrales de cada bueno allá le decimos parroquias es como la subdivisión de los municipios vamos impactando allí y se va transformando el resto y así se empezó por rescatar las plazas adelante gracias a construir bulevares y empezar entonces a conectar esas plazas entre sí rehabilitar bulevares existentes dentro de los propios barrios populares también generar espacio público casas culturales equipamientos parques para los jóvenes de deportes extremos y así y bueno ahí bueno esos son ya planes futuros pásalo también el rescate de equipamientos haciendo énfasis en escuelas y polideportivos también se ha hecho mucho hincapié en eso en la construcción de polideportivos escuelas y mercados ejemplos de equipamientos en los propios barrios que son procesos en procesos participativos de diseño el rescate de los teatros también muy importante Caracas era una ciudad con muy poca capacidad para la actividad cultural y bueno con esta experiencia de recuperación de los teatros se triplicó el número de butacas de la ciudad zonas de la ciudad como el oeste de Caracas zonas populares que es el caso de Catia no tenía ningún teatro había un antiguo cine Catia que estaba frente a la plaza de Catia que había sido convertido en un centro comercial en una tienda tenía una valla con la propaganda con el título de la tienda y ni siquiera se veía que había sido un teatro y bueno se expropió se quitó la valla apareció el teatro es este que está a la derecha este que está acá el teatro Catia apareció eso detrás de la valla y se rescató y se recuperaron y son 900 butacas que no tenía la comunidad de Catia y que ahora las tiene y donde se desarrollan obras del festival de teatro donde los estudiantes hacen sus actos de fin de curso donde que eso cambia de alguna manera la cotidianidad de la vida en la ciudad igualmente el plan de movilidad que allí si ha habido digamos menos impacto porque también es una política que no depende tanto de la alcaldía sino del gobierno nacional todo el tema del transporte la movilidad sin embargo bueno se ha impulsado el tema de la ciclovía se construyeron bueno no había ciclovía en Caracas se construyeron alrededor de 9 kilómetros de ciclovía permanente se desarrolló un programa de sistema público de bicicleta de préstamo de bicicleta hay propuestas pues de rehabilitación de las grandes avenidas de las arterias para incorporar la ciclovía y los canales exclusivos de transporte público bueno aquí tienen imágenes de la ciclovía que se ha construido todo eso eso que ven allí es el digamos la ruta de la ciclovía y bueno y entramos ya eso es como contexto y del tema de las centralidades vamos a ver ahora el tema específico de la vivienda la vivienda social que ha sido una de las grandes misiones y una deuda histórica es importante decir que bueno en Venezuela el presupuesto nacional de nuestro país tiene un 70% de inversión social yo creo que bueno cuando uno quiere saber cuál es el interés de un país cuál es el interés incluso hasta de una familia si uno revisa cómo son sus gastos cómo es su presupuesto puede saber cómo son sus intereses bueno en el caso de Venezuela el 70% del presupuesto nacional va dirigido a las grandes misiones sociales para cubrir esa deuda histórica y para distribuir la renta petrolera hacia la población y eso lo podemos ver en esto que voy a mostrar ahora que bueno que es el tema de la construcción de viviendas nada más en Caracas que nunca había pasado en Caracas bueno por ser la capitalista de ser considerada como de que estar sobrepoblada no se construían viviendas antes de Chávez sin embargo pudimos hacer análisis y descubrir que eso era un mito el hecho de que estuviera superpoblada porque no era así es una densidad baja que tiene solo estaba mal organizada mal poblada y además con población viviendo en condiciones en riesgo muy alto en los barrios entonces y había mucho suelo ocioso o subutilizado en las centralidades es decir en las centralidades de la ciudad cosa que es muy difícil conseguir por ejemplo acá yo no lo veo tú podías consultar una vuelta en el centro de Caracas y ves terrenos desocupados terrenos ociosos terrenos subutilizados talleres mecánicos chiveras llamamos nosotros donde desarman los carros y venden los repuestos depósitos de cajas en las áreas centrales de la ciudad donde hay espacio público donde hay transporte público donde están todas las redes de servicios y eso nos parecía que era completamente absurdo que donde hay una inversión del estado en servicios espacio público transporte estuvieran durmiendo cajas en grandes depósitos estuvieran estacionando carros estuvieran autolavados lavando carros cuando eso pudiera estar en la periferia mientras que en la periferia de la ciudad estaba la gente en el cerro en el barrio sin servicios en riesgo habiendo esos espacios en el centro ¿me explico? bueno durante el 2010 2011 sufrimos un evento natural de unas lluvias muy intensas que fueron una vaguada y se decretó una emergencia que decretó el comandante Chávez por esa razón y se y es el origen de la gran misión vivienda Venezuela y allí el se planteó todas las familias que estaban en riesgo se llevaron a refugios y y el comandante Chávez dio la orden de que esas familias tenían que salir de los refugios directo a una vivienda y empezó a rescatarse todo ese suelo ocioso y subutilizado en las áreas centrales y a expropiarse lo que eran chiveras autolavados talleres mecánicos depósitos que estaban en las áreas centrales de la ciudad para construir nuevas viviendas sociales y las familias luego pasaron de esos refugios a las mejores zonas de Caracas a las zonas centrales y eso es una realidad y está allí uno pasea Caracas y lo que antes eran chiveras autolavados ya no es así ahora son edificios donde viven las familias que vivían en el barrio y las lluvias las desalojaron entonces eso es hacer justicia territorial eso es hacer Caracas justa eso es para nosotros un programa socialista de transformación urbana y es una realidad o sea no es un cuento no es virtual todo el que vaya para Caracas lo puede ver y ahí están pues todos esos puntos que ven en el plano son todos los edificios construidos en las áreas centrales donde ahora viven los que estaban antes en el barrio arriba ahora si el 60% vivía en el barrio no es posible que todo ese 60% pase a vivir en el área central y no todo el barrio está en riesgo o sea el riesgo se microzonifica digamos y entonces el resto de las familias que están en el barrio que no están en riesgo tienen derecho a seguir viviendo allí además es un espacio autoproducido es un hábitat popular y entonces también aparece la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que es para mejorar las condiciones en el barrio bueno si quieres pasar esos son planes de crecimiento de la ciudad que hemos hecho adelante pasar a esa parte como muy técnica pero bueno podemos si sigue podemos ver algunas imágenes de las viviendas que se han construido estas son viviendas que están justo detrás del del panteón nacional lo que ven allí entre los dos edificios es el nuevo monumento donde están los restos de Simón Bolívar y bueno son ejemplos de cómo se han insertado incluso dentro de los propios barrios nuevos edificios de vivienda y bueno entramos en lo que les decía de la gran misión barrio nuevo tricolor donde vive el 60% de la población que es lo que vemos allí como color vino tinto lo primero que se hizo fue estructurar esas zonas con lo que ya esta es una gran misión que ha impulsado que ha reimpulsado el presidente Maduro y que él mismo planteó definir lo que hemos llamado corredores de barrios entonces junto con la misma población se identificaron barrios que tenían elementos en común y se estructuraban en un mismo corredor porque tenían una misma accesibilidad estaban digamos dependiendo estaban dentro del área de influencia de una misma centralidad por ejemplo y todo eso les daba una unidad y por ello se decidió entonces como definir para que hubiese una estructura territorial de cobertura y que nos sirviera además de plataforma política es decir lo territorial como plataforma para la gobernabilidad para estructura social de participación se definieron estos corredores de barrios y se plantearon entonces instancias de participación cada corredor de barrios cada color que ven allí es un corredor de barrios son 15 corredores en caracas y cada corredor de esos están subdivididos a lo interno en comunas y una comuna son varios consejos comunales a ver si me explico está el municipio el municipio está subdividido en parroquias sin embargo esa división en parroquias es una herencia que queremos transformar porque viene del área de influencia de las iglesias y luego fueron subdivisiones que se hicieron de la ciudad desde un punto de vista muy tecnocrático entonces de repente pasa la frontera por aquí entre una parroquia y otra y me divide a mi vecino de enfrente con el que yo comparto está en una parroquia y yo estoy en otra y todos mis trámites legales y toda mi relación administrativa y todo tengo que ir a hacer yo a este lado y mi vecino de enfrente tiene que hacerlo para el otro lado porque son divisiones como arbitrarias que se hicieron en determinado momento desde una oficina etcétera y nosotros hemos querido como reconocer más bien cuál es la realidad y cuál es la la verdadera dinámica y de integración más que de división administrativa de integración de la ciudad y por ello los corredores de barrios buscan es la integración hay instancias entonces dentro del corredor de barrios hay comunas las comunas a su vez tienen a su interno consejos comunales y bueno los consejos comunales tienen su propia dinámica para no sé para dar referencias de tamaño un consejo comunal es el promedio tienen promedio 200 familias si multiplicamos que cada familia puede tener entre 3 y 4 personas estamos hablando de como alrededor de 1000 habitantes por consejo comunal este o menos y bueno una comuna puede tener entre 5 y 10 consejos comunales son los rangos más o menos entonces y un corredor de barrios de esto puede tener alrededor de 10 comunas no sé si me siguen como la escala este y y bueno cada cada comuna tiene tiene una instancia que promovimos que era la mesa que es la mesa de planificación popular y y allí entonces de allí se les dio se desplegaron equipos técnicos para hacer salas técnicas que apoyaran a esa mesa de planificación popular fue un proceso muy muy difícil sobre todo para reclutar los equipos técnicos que se desplegaran a trabajar todos los días al barrio al final bueno logramos reclutar estudiantes recién graduados etcétera y se montaron se desplegaron alrededor de 200 200 equipos técnicos personas con capacidad técnica para brindar ese apoyo a la comunidad en cuanto a hacer su diagnóstico hacer un plan de desarrollo comunal priorizar proyectos y proyectos que se priorizan en asamblea entonces ese equipo técnico lo desarrolla técnicamente para buscar financiamiento ese financiamiento entonces el proyecto se presenta y se les da el financiamiento pero se le entrega al consejo comunal o a la comuna los recursos para que los administre y se les da un acompañamiento también técnico y financiero para que ejecute la obra por autogestión y de manera que que esto un proceso que me parece a mí que apunta hacia el autogobierno que es la idea principal del comandante Chávez de la comuna cuando dice comuna o nada habla de la necesidad de ese socialismo territorial pero en función de la democracia directa es decir de que yo gobierne en mi territorio decida en mi territorio por supuesto integrado a los planes municipales a los planes regionales a los planes nacionales pero con un nivel digamos de llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias con la participación activa y protagónica de los pobladores cada corredor de barrios tiene un plan del corredor que es como un plan maestro esos todos esos planes hemos intentado consolidarles en un solo plan sectorial de barrios para ello hemos hecho talleres con los principales voceros de todos los 15 corredores que han participado en hacer ese plan municipal de todos los barrios y luego está el plan maestro del corredor y luego dentro del plan maestro del corredor están los planes de cada comuna y de ahí aparecen los proyectos igual los diagnósticos bueno ahí pueden ver ejemplos de las mesas de trabajo con toda la población haciendo los diagnósticos los focos de problemas esto tal vez es como muy técnico de planificación pero bueno es parte del proceso ¿no? focos de problemas se integran los problemas para hacer focos y no a cada problema un proyecto y más bien del foco de problemas vinculados es que aparecen líneas estratégicas de un plan no sé si me explico en lugar de a cada problema un proyecto y tener una lista de proyectos buscamos más bien integrar problemas hacer focos de problemas y a cada foco de problemas una línea estratégica de un plan ¿sí? y así entonces tenemos una visión de conjunto y las acciones entonces no apuntan por separado y de manera aislada a resolver problemas aislados sino a enfrentar focos con estrategias de impacto mayor el presidente Maduro orientó que bueno que estaba bien esos planes estratégicos maestros por cada corredor pero que hacía falta que eso se concretara con esta idea de que el socialismo territorial es un socialismo de lo concreto y propuso que cada corredor de barrio se reuniera en mesas de trabajo nuevamente y construyera una agenda concreta de acción y empezó eso a llamarse el ACA porque además estamos hablando de aquí y ahora entonces el ACA es la agenda concreta de acción y ese plan que habíamos hecho con la participación también de la comunidad pero que se quedaba como en las líneas estratégicas y en los objetivos el presidente Maduro al presentarle eso planteó que no era suficiente que había que ir a las acciones concretas y se hicieron entonces nuevamente talleres en todos estos sectores para construir la agenda concreta de acción de cada corredor y lo que ven allí es una sistematización de los problemas que salieron ordenados de mayor a menor en cuanto a más se repitieron en los corredores esto es de los 15 corredores y bueno y esta entonces era nuestra ruta esto era nuestra orientación de acción o sea lo que la gente dijo que era lo más importante y los problemas más importantes en los barrios de Caracas y surgió de las mesas de trabajo les muestro esta imagen para explicar que no solo las obras eran solamente físicas o de infraestructura sino que también eran programas sociales y de apoyo social cultural iba acompañado o sea el plan es integral pues no es solo de obra física aunque la obra física de los barrios era prioridad para la misma gente para la misma comunidad por toda la precariedad física en los barrios pero esto iba acompañado con planes sociales con programas culturales de cine club de grupos de música de baile de teatro de entregar incluso apoyo logístico equipos a la comunidad para que tuviesen equipos de sonido video beam para proyectar el cine club kit deportivo para todas las actividades deportivas o sea esto iba acompañado con todo ese apoyo para con todos los programas sociales y no solo la parte de infraestructura bien fíjense los punticos rojos que ven allí son donde la misma comunidad ejecutó proyectos con todo este proceso que les dije es decir acompañamiento técnico para hacer diagnóstico montar el plan identificar unos proyectos en asamblea priorizar cuáles son los proyectos el equipo técnico desarrolla el proyecto se presenta para su financiamiento se les da el financiamiento a la comunidad y la comunidad lo ejecuta con el apoyo técnico bueno todos los punticos rojos que ven allí son obras que realizó la misma comunidad cumpliendo con todo ese proceso los punticos amarillos son las obras que en el momento que hicimos esto que fue el año pasado estaban en ejecución en ejecución y los verdes son proyectos que estaban por iniciar que estaban esperando el financiamiento etcétera entonces como pueden ver hay un impacto territorial una cobertura en todos los corredores con todos estos proyectos de autogestión por la misma comunidad ¿qué hicimos? con toda esta crisis que también nos impactó en cuanto a los recursos para la inversión social con la baja en principio de los precios del petróleo y luego con todo el bloqueo y las sanciones disminuyeron los recursos pero sin embargo no se paró esto sino que hicimos focos entonces ¿qué hicimos? donde más puntos rojos o más puntos había quiere decir que ahí hay una capacidad autogestionaria de la comunidad porque lo ha demostrado y hay también una capacidad de apoyo técnico nuestro con los equipos técnicos y las salas técnicas que teníamos allí eso evidencia eso entonces pensábamos que eso había que hacerlo irreversible y que había que seguirlo apoyando y por lo tanto definimos entonces focos allí donde priorizar los recursos para continuar estos son el tipo de obras fíjense como son las escaleras se aprovecha para esto es un proyecto que llamamos las escaleras integrales porque fue lo que más se repitió de todos los proyectos que priorizaban en asamblea o sea en todos los barrios lo que más se priorizaba en asamblea como proyecto era este tipo de renovación de escaleras que es la única vía para llegar a la casa y que no solo es escalera sino que es por donde van las redes de servicio y son redes de servicio además ya caducas y que filtran agua tanto las aguas servidas como el agua potable las tuberías ya están gastadas tienen mucho tiempo y filtran o están fracturadas entonces eso genera filtraciones erosión al terreno es lo que genera con las lluvias entonces la situación de riesgo de deslizamiento y por lo tanto decidimos darle prioridad a esto también y surgió esta propuesta donde se demuele la escalera vieja se renuevan todas las tuberías se detienen las filtraciones y se vuelve a hacer la escalera nueva y bueno podemos decir que son en un solo corredor sacamos la cuenta y eran cuatro kilómetros de escalera renovadas que de alguna manera tienen un impacto en la mitigación del riesgo en detener las filtraciones y en mejorar la accesibilidad también los muros de contención la estabilización de los taludes todo esto enfocado hacia la mitigación del riesgo para evitar una situación como la que vivimos en el 2010 y el 2011 de familias en riesgo y que tenían que ir a refugio para empezar entonces a evitar eso y bueno también equipamientos ya lo habíamos visto este polideportivo pero bueno miren lo que era antes ahí había antes una media cancha y además había una situación de riesgo de un muro de la vivienda de arriba que se estaba cayendo sobre la media cancha deportiva que habían improvisado los jóvenes allí y todo surgió con reparar el muro y volver a restituir la media cancha que tenía que era el espacio que cabía pero entonces en los talleres con la comunidad y todo eso surgió este proyecto de en ese mismo espacio construir una cancha completa con abajo tiene un área tiene una panadería en el medio tiene un área cultural una anfiteátrica donde se reúne la comunidad y las asambleas y arriba tiene la cancha igual ocurre por ejemplo en otro barrio con esto que era un proyecto de casa cultural que tenía la comunidad desde antes de Chávez desde la cuarta república y había quedado ahí abandonado en esas columnas allí y bueno la comunidad planteó como prioridad rescatar eso como casa cultural y bueno miren el vuelco que se dio a través de diseños participativos y todo ello y ahora tienen ese centro allí donde los niños y las niñas hacen actividades de danza teatro y bueno las viviendas también como ustedes saben también hubo un programa allá que son las bases de misiones es decir para atender a la población más necesitada a través del censo de población se puede saber cuál es la población digamos con mayor necesidad que está en el límite de pobreza crítica y esa cuando se espacializa cuando se ubica en el plano coincidía con que era la cumbre de los cerros o sea la parte más alta de los barrios ¿por qué? porque ahí la accesibilidad es más difícil allí no llegan tanto los servicios a veces no llega tanto el agua la luz y la gente vive en condiciones de mayor precariedad no están tan cerca de la escuela no están tan cerca del centro de salud y por supuesto allí es donde está la población más necesitada por lo tanto ese fue el criterio para ubicar las bases de misiones las bases de misiones son como un núcleo que trata de prestar toda esa asistencia de salud educación en un mismo módulo es decir es como un un centro una pequeña un conjunto de edificaciones muy pequeño que tiene bueno un espacio para atender la salud un espacio para formación para educación y así y un espacio de alimentación también entonces las bases de misiones se empezaron a construir allí pero entonces empezó a darse un contraste que la base de misiones entonces si tenía luz si tenía agua y los que vivían alrededor no tenían y empezó entonces a retomarse la idea del comandante Chávez del punto y del círculo entonces bueno la base de misiones es el punto vamos a empezar a impactar y se planteó allí este proyecto que es de transformar los barrios de arriba hacia abajo casi siempre todas las transformaciones de consolidación se hacían de abajo hacia arriba por el tema de que abajo está la vialidad y todo todo llega más fácil por abajo y se va mejorando el barrio de abajo para arriba aquí nos planteamos hacerlo al revés empezar por arriba donde están más necesitados e ir transformando de arriba hacia abajo además arriba es más blanda la construcción es decir las edificaciones son todavía de madera de cartón de lata no son tan consolidadas no son de bloque de concreto de hormigón dicen acá y entonces es como hay como mayor oportunidad entonces está este ejemplo concreto de las dos fotos de abajo es el mismo sitio las dos fotos son el mismo sitio la de la izquierda eran unas familias que vivían allí en lo que nosotros llamamos ranchos ranchos de lata de zinc de láminas de zinc y esa se le planteó a esas familias hacer un proyecto piloto de construir unas viviendas y ellas mismas aceptaron y desarmaron ellas mismas desarmaron el rancho lo armaron al lado en otra parte y se incorporaron en un proceso para construir las viviendas que ven al lado y en el mismo sitio donde habían cuatro ranchos salieron ocho viviendas el doble es decir que no solo permitió para que se mudaran las familias que estaban antes allí sino que permitió desocupar otra zona que se viniera para acá para volver entonces en esa construir lo mismo y así ir progresivamente de arriba hacia abajo renovando el barrio bien ahora con esto termino esto es como una nueva fase todo lo que les conté fue una experiencia de dos períodos de gobierno municipal del alcalde Jorge Rodríguez en el cual participé apoyando allí y luego desde el año pasado está una nueva alcaldesa que es la alcaldesa Erika Farías también de la revolución en la cual también he participado y esto que voy a mostrar es como lo nuevo que se está planteando allí y es dar el salto de pasar de los corredores de barrio a estructurar ya no solo el barrio sino el barrio junto con su centralidad es decir integrar la ciudad más aún porque sería un error mantener los planes de los barrios aislados del resto de la ciudad claro como programa específico de gran misión barrio nuevo tricolor sí pero como plan de transformación urbana de la ciudad no por eso estuvimos estudiando una propuesta que buscara una plataforma territorial para darle una nueva organización a la ciudad que superara la división en parroquia y buscáramos una nueva integración que se ajustara a la realidad y apareció la propuesta de los ejes comunales y empezamos a identificar bueno que había de alguna manera una identidad de la población con su parroquia que no queríamos afectar que queríamos respetar pero esa identificación con la parroquia era cultural y no siempre coincidía había parroquias donde sí y parroquias donde no entonces hicimos un mapa de identidades culturales hicimos un mapeo de toda la ciudad junto con la gente a través de todas las instancias que tenemos de participación en el territorio y con ellos construimos un mapa de identidades culturales en la ciudad para no afectar eso que es sagrado la identidad cultural de la gente con su territorio pero sí podíamos modificar entonces lo que no coincidiera con eso e integrar con un nuevo esquema estos ejes comunales y así bueno es como aparecen los ejes comunales con una nueva propuesta con la idea de construir un sistema de gobierno popular que es lo que se está impulsando actualmente en Caracas que es una propuesta muy interesante de la alcaldesa Erika Faridas de construir un sistema de gobierno territorial popular estos ejes comunales es como estábamos proponiendo que se organice la ciudad a veces coincide con las parroquias a veces no y busca integrar más que dividir integrar y reconocer ejes homogéneos dentro de la ciudad con una misma identificación cultural y con unos mismos digamos elementos funcionales urbanos comunes y que permite entonces generar instancias de participación entonces estamos promoviendo los gobiernos territoriales es decir cada eje comunal tiene un gobierno territorial en ese gobierno territorial participan todas las fuerzas vivas y activas y organizaciones populares de ese territorio y tienen una instancia regular de reunión y constituyen entonces el gobierno territorial de ese eje comunal y ahí participan entonces los consejos comunales los consejos locales de abastecimiento y producción todas las fuerzas vivas los movimientos sociales también que puedan entonces ejercer su gobierno popular sobre su territorio y eso es lo que se está impulsando las salas técnicas que teníamos entonces en los barrios ahora las concentramos porque además tenemos menos capacidad para desplegar más gente ¿verdad? por la falta de recursos y entonces se concentran en apoyo técnico por eje territorial donde ya no solo está el barrio sino que está el barrio con su centralidad no sé si me explico la parte de abajo también integrada en un mismo eje comunal y ahora las salas técnicas entonces está una por cada eje comunal entonces antes teníamos 15 corredores de barrio con salas técnicas muchas dentro de ellos arriba ahora aparecen ocho ejes comunales que integra tanto el corredor de barrio como la centralidad donde entonces ese gobierno territorial que está constituido por la misma población organizada en sus distintas expresiones de organización popular cuenta con un apoyo técnico que es una sala de batalla de apoyo técnico por eje territorial entonces bueno esas son búsquedas búsquedas de lograr una transformación urbana a partir de la participación actualmente hay 22 parroquias esto está subdividido en 22 parroquias que son muy disímiles entre ellas hay parroquias chiquiticas parroquias gigantes o sea no tienen un criterio digamos que se puedan ser equivalentes entre ellas acá entonces intentamos como superar esa división en parroquias por una integración por ejes territoriales de este tipo son ocho ejes territoriales y que cada eje tiene su gobierno territorial de ese eje comunal y bueno esa es la búsqueda actualmente eso se impulsa claro se ve afectado por supuesto por la situación de guerra que estamos viviendo pero sin embargo constituye también la fortaleza con la cual se estrellan cada vez que intentan generar caos generar violencia se estrellan contra esta estructura de participación y movilización consciente del pueblo organizado caraqueño que tiene un nivel digamos que es subestimado por la oposición y por el imperialismo y por lo tanto sus manuales no aplican porque no logran entender esto bueno al principio de Chávez se incorporaron porque hubo un programa que antes de este barrio neutro y color que se llamó habilitación física de zonas de barrio se llamó así al principio porque bueno era una visión que reducía todo a lo físico porque no era una visión política sino técnica entonces que de las personas que en ese momento asumieron esa dirección y se desarrolló ese programa y el programa empezó a convertirse en una especie de darle trabajo a todas las oficinas de arquitectura elitesca y a todos los profesores de la universidad que en lugar de estar investigando y trabajando en la universidad tenían sus oficinas privadas aparte y empezó a haber como una especie de intermediación de los recursos es decir los recursos que eran para transformar el barrio terminaban quedándose en el camino en toda la preinversión y en todos estos proyectos por otro lado también para el apoyo social en lugar de desarrollar la capacidad propia de las instituciones del estado para ello se empezó a intermediar también contratando ONGs que es distinta a la situación de las ONGs acá pero en el caso de allá en Venezuela las ONGs no como le explico no tienen la misma direccionalidad política de transformación revolucionaria entonces empezaron también esos recursos a desviarse hacia esas ONGs en vez de generar la capacidad organizativa de la propia comunidad y en lugar de desarrollar la propia capacidad del estado para dar respuesta entonces era como una especie digamos también neoliberal pues de transferir los recursos a entidades privadas donde se iban quedando en el camino y luego lo que llegaba al barrio era como la migaja de eso y que poco alcanzaba para hacer las transformaciones y eso fue durante el primer periodo de Chávez al principio con ese programa y bueno hasta que se hizo una evaluación y se sustituyó esa gente eso era una organización por cierto una institución que se llamaba CONAVI Consejo Nacional de la Vivienda que llevaba eso y a partir de allí que se cortó ese programa todas estas personas que en un principio eran de izquierda moderada y se habían incorporado al proceso de Chávez inmediatamente se convirtieron en opositores cuando les cortaron se les cortó ese chorrito ahí que tenían y bueno y desde entonces siguen en la oposición participaron en el golpe de Estado estaban muy vinculados también a sectores religiosos como los jesuitas que en ese momento apoyaban la revolución porque estaban vinculados a todos estos proyectos también a través de organizaciones como Fe y Alegría en los barrios y que recibían recursos a través de todo esto y que cuando bueno se cortó el financiamiento pasaron a la oposición inmediatamente Bueno en un principio se negaron y mantuvieron sus estructuras anteriores que eran llamadas asociaciones de vecinos y se mantuvieron ahí resistiendo con sus asociaciones de vecinos hasta que llegó un momento que entendieron que estaban que estaban fuera de la realidad que no estaban articulados con nada y creo que fue una decisión política también la de que tomaron de incorporarse pero eso es digamos de cuatro o cinco años para acá que decidieron constituir ellos también consejos comunales y se les permitió incluso empezaron a en los propios barrios sectores de oposición en los barrios a disputarse el liderazgo para dominar el consejo comunal en el barrio nosotros para nosotros el barrio es el barrio popular y a lo que no es a la clase media no lo llamamos barrio sino urbanización pero en el barrio también intentaron disputar pero bueno ahora con la situación que tenemos de la coyuntura actual eso todo está como paralizado sin embargo predominan los consejos comunales de la revolución es lo que predomina y es la célula básica de participación se esperaba que el salto de integración de varios consejos comunales en comuna fuese mayor pero no ha sido así eso se ha estancado un poco y tal vez se quiso forzar pienso yo que querer dar el salto a la comuna sin que todavía estuvieran muy consolidados los consejos comunales entonces bueno pienso que ahora debe haber un proceso de mayor consolidación de los consejos comunales para que se integren en las comunas